Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loca, y lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como la más inocente Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, y que yo me enferme de amor Y que, ciega por ti, pido que no me olvides Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no me importa quemarme Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel Y que, me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, y que yo me enferme de amor Y que, ciega por ti, pido que no me olvides Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel Y que, me arrodillé a tu amor imposible Y que, me enamoré de ti, y que yo me enferme de amor Y que, ciega por ti, pido que no me olvides Y que, ciega por ti, pido que no me olvides